Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Quiero Flair. Un placer. Yo soy Anthony y hoy vamos a ver un tutorial que de los 10.000 y pico suscriptores que tenemos en el canal, más de 5.000 seguramente me habrán preguntado. Y vamos a grabar por fin el tutorial del finger rolling. Ya sabes de qué te estoy hablando si hablo de finger rolling. Hablo de hacer pasar las botellas entre los dedos. Antes que nada quiero decirte que este mismísimo movimiento lo inventó una gran persona y un gran profesional que por mi punto de vista y bajo mi opinión ha sido y sigue siendo uno de los mejores del mundo. Y ese personaje es Nicolas Saint-Jean. Así que vamos a saludar a Nicolas Saint-Jean y le vamos a decir muchísimas gracias por haber aportado este movimiento en el planeta Tierra. Este movimiento yo le he aportado algo mío evidentemente, ¿no? Como podría ser un pivote, podría ser el tiro por detrás con la rotación que llega por acá, con la vuelta y como vuelvo aquí, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar el movimiento estándar, sobre todo porque es un movimiento bastante complicado y así o sí tendrás que dedicarle muchísimo tiempo y muchísima paciencia. La primera cosa que vamos a ver es el agarre. Entonces tenemos forend y backnd. Para trabajar este movimiento empezamos desde el backnd, cogiendo la botella de esta forma, la vamos a apoyar en el hombro derecho y vamos a dibujar un redondo hacia afuera. De esta forma, estiro el brazo, abro la mano, dejo caer la muñeca, vuelvo a subir la botella y así tengo la clave para poder dibujar el redondo, ¿no? Hacemos un redondo por la parte exterior y un redondo por la parte interior. ¿Por qué? Porque una vez terminando el redondo de la parte interior nos vamos a encontrar en esta posición. Y desde aquí va a empezar el finger rolling. Entonces, uno y dos. Una vez que nos encontramos en esta posición, lo que vamos a hacer es balancear la botella para que el mismo cuello, luego de media vuelta y entre dentro de estos dos dedos, de esta forma. Para luego encontrarnos en esta posición. Una vez que estés en esta posición, igualmente vas a balancear para que la botella vuelva hacia arriba. Vamos a verlo todo junto. Uno, dos, giro. Ahora balanceo y que suba hacia el exterior de la mano, de esta forma. Una vez que te encuentres en esta posición, hablamos de la parte medio alta de la botella, justo donde acaba el cuello de la botella, vamos a dar un balance y un empujón para que la botella rote o gire de manera rápida encima de la mano. Vamos a verlo todo. Si te fijas, cuando vas a trabajar el último movimiento, la botella al principio va a saltar. Y cuando salta, me refiero a que se despega de la mano. Entonces, para eso te recomiendo al principio acompañarlo con todo tu hombro o a lo mejor hacer un pivote, metiendo simplemente un pie hacia atrás, dando una media vuelta, empujando el cuerpo y así mismo tienes más fuerza de rotación. Entonces, vamos a ver el movimiento todo junto. Entonces, hemos dicho, rotación hacia afuera, rotación hacia adentro, me encuentro en esta posición, balanceo la botella, la hago pasar dentro de estos dos dedos, automáticamente los otros dos pasan por el frente de la botella, me encuentro en esta posición, otra vez balanceo, vuelvo a subir y vuelvo a girar. Vamos a verlo todo junto. Y desde aquí va a empezar tu movimiento. Bueno, espero que este video tutorial te haya gustado. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Si quieres, por favor, suscríbete al canal, activa la campanita de YouTube para estar siempre actualizados los nuevos videos que vamos a subir. Si quieres estar en mi grupo de WhatsApp, mándame tu teléfono privado en mi Instagram o en mi Facebook. Muchísimas gracias. Y hasta luego. No se deja tocar por unas manos inexpertas, si las sabes llevar es otra historia, se dejará mezclar y los complejos en la puerta. Eso sonaba tras su vuelta, compila mil sabores con tan poca competencia. Mira, señora, dame flero, paciencia, pura mixología hacia su ciencia.